Como que ya cayó trito por juicio de alimentos También ha sabido ser vigente aquí en Europa ¿Quién será? No, me pararon Solo deben haber cuatro, ¿no? Sí Este está demasiado Yo he estado de más Bueno, mientras nos vengan a recoger Porque la policía ya no nos dejó mover el carro Estamos esperando que caiga Estas experiencias Como cojudos, cuatro de la mañana no podemos mover el carro Estamos esperando a que nos rescaten Ya tocó chupar porque no hay nada más que hacer Ya mejor digan ¿Quién me puede dar posada en Madrid? Así como vamos Está complicada esta situación Buenas, 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 buenas besis Hoy me vine a visitar el metro Estás llegando, estás llegando, estás llegando, estás llegando Lo que provocó el taxista enamorado aquí en Madrid Un mijo le puso al carro Por ser amable Me dicen mujer Qué arrecho Hoy tú sí eres ecuatoriana Hasta las huevas Ahí, ahí, ahí se le quita A ver, ahí vamos Ahí va, ahí va, ahí va Ahí está ¡Oh, no, 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 Gracias por ver el video.